Bueno, buenas tardes, gracias primeramente. Pues, yo no tengo los detalles precisos del caso, salvo lo que se ha comentado en medios, lo que se ha publicado. Como presidenta de la Comisión Anticorrupción, sí quiero decir que celebro los avances que se tienen, los avances que nos otorga el mismo sistema. Celebro que ahora los ciudadanos tengamos esta oportunidad de hacer este tipo de denuncias, como el que ha hecho Sotelo, en este caso específico, y confío que la denuncia vaya a caer a la Fiscalía Anticorrupción. De igual manera, yo confío en que la fiscal Gema habrá de desahogar el proceso y creo que es una persona que está fuera de todo el favoritismo en cuanto a partidos y o personajes. En ese sentido, a mí me parece que tenemos esta oportunidad de probar que el sistema estatal anticorrupción es un sistema eficiente. Creo que nosotros como diputados, como Poder Legislativo, lo que nos toca es seguir perfeccionando el sistema, seguir legislando para que el sistema anticorrupción pueda seguir siendo eficiente y este tipo de casos, como el que me está preguntando, tengan su proceso, puedan ser desahogados y pues que si hay algo que sancionar, se sancione, en fin.